¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tekken 7! Soy Josh Herrero y estoy aquí de nuevo para traeros un nuevo vídeo de Tekken 7, en este caso, en el cual, pues lo he dicho, vamos a pasar un poco a los episodios de personajes. Ya sabéis que hemos completado todo lo que tiene que ver con la historia principal del juego. Y bien, ahora tenemos aquí 5 páginas con un montón de nuevas aventuras de cada uno de los personajes, supongo que son mini episodios cortos. Pero bueno, quería empezar a hacer esto, así que lo he dicho, en este primer vídeo vamos a darle a Feng. Bueno, ya tengo hecho el de Haoran, no sé si lo voy a colocar luego después para que estén en orden, pero realmente creo que el orden va a ser un poco como vosotros queráis. Quería comentaroslo en este vídeo y demás, el de Haoran que está grabado para ir después de este. Y así iré subiendo poco a poco, pues lo he dicho, cada uno de los vídeos con la historia de cada uno de los personajes, que son unos vídeos que yo creo que van a ser interesantes. Para empezar, en este vídeo tenía muy claro a qué personaje quería elegir, así que lo he dicho, más que nada es para terminar un poco con todo el tema de la saga. Vamos a ver, voy a... ¿Dónde está? A ver, aquí está Devil Jin. Jin sabemos que está metido en la saga, así que aquí no habrá nada. Ah, vale, vale, no lo veía el español, digo, ¿dónde está Miguel? Aquí tenemos a Miguel. Y lo he dicho en el vídeo de hoy, vamos a hacer la historia de Miguel. Miguel, caballero rojo, perdió a su hermana en un bombardero de Mishima Zaibatsu, bajo la dirección de Jin Kazama, así que dedicó su vida a buscar venganza. Pero cuando Jin desapareció, también lo hizo la razón de ser de Miguel. Qué buena que se da música a este juego. A partir de ahí, Miguel vagó como un fantasma por las ciudades asaladas por la guerra. Un día que deambulaba por edificios ruinosos, se topó con un hombre encapuchado que le resultaba extremadamente familiar. Era nada menos que su Nemesis Jin. Con súpido por la euforia y la ira, Miguel se lanza al ataque sin pensárselo dos veces. Y bueno, ahí está, options, empezar combate. Deciros que aquí se supone que la dificultad está bastante equilibrada para que sea un combate bastante chulo. Y eso, ahí es donde hay que buscar el reventarlo a cada momento. Vamos a ver si nos curramos ahí un perfecto. Oh, ya no. K.O. Ha sido fácil, ¿eh? Muy fácil. You win. ¿No me reconoces? No. Supongo que no. Mishima Saibatsu mató a mi hermana en un ataque aéreo como si no fuera nada. Kuro-se. Kuro-se. Lo haré, pero no ahora. Aún no has sufrido lo suficiente como para merecer la muerte. No, todavía no. No hasta que estés lleno de esperanza. No te atrevas a morir hasta que llegue ese día. No te atrevas a morir hasta que te atrevas. No te atrevas a morir hasta que no fuera nada. No te atrevas a morir hasta que no fuera nada. tela podáis ver fácilmente destacar en este caso, en este vídeo me ha gustado mucho la cinemática, me ha gustado mucho el rollete ahí chulo de Miguel, ha estado muy guay y desde este vídeo, lo dicho, de vosotros depende cuál es, yo voy a ir grabándolos casi todos, pero vosotros vais a decidir el orden en el que los publique, así que ya sabéis en comentarios podéis comentar cuál os gustaría ver el siguiente iré subiendo más o menos lo intentaré subir bastante rápido porque creo que es algo que puedo editar de manera rápida ir teniendo vídeos para tener a lo mejor cada día un vídeo de estos pequeñitos de Tekken que son muy fáciles de hacer, muy fáciles de editar creo, pero sobre todo, lo dicho, nos traen una historia muy chula del juego con los episodios extra, estos de cada personaje extra, que no tienen tanta cabida en la que es la historia principal de Tekken, ya sabéis la saga de la familia Mishima y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que aporréis fuerte el botón de like, que os suscribáis al canal si aún no formáis parte de esta gran familia, que es muy importante y lo dicho, en comentarios os espero con cualquier duda cualquier pregunta, ver cuál es el siguiente personaje que queréis ver la historia y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, soy Jos Herrero, nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!